Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa del Partido Riojano. Continuamos con la presentación de nuestro proyecto tal y como venimos haciendo desde hace unas semanas. En esta ocasión me acompaña Rebeca Serra, que es miembro del Grupo de Servicios Sociales del Partido Riojano de San Aguas. Y es que hoy queremos presentar una medida doble, tanto urbanística como de servicios sociales. Como es conocido, con el apoyo del Partido Riojano, el Ayuntamiento ha conseguido impulsar o va a impulsar la construcción de una nueva estación de autobuses. Cuyo proyecto además se presentará en breve por parte del equipo de gobierno. Nosotros como siempre hemos dicho, contamos con un proyecto completo, no con medidas aisladas. Prueba de ello es que a la vez que apoyábamos e impulsábamos esta nueva estación de autobuses, ya estábamos trabajando en un proyecto para la actual. Pues como siempre decimos, en eso consiste gobernar, en tener una visión de conjunto de la ciudad. Nuestra propuesta consiste en remodelar la actual estación de autobuses y convertirlo en un centro de servicios sociales de referencia. El proyecto abarcaría los actuales locales de servicios sociales, que se encuentran además al lado de la actual estación, la zona de espera de la estación y los propios andenes. Y como conjunto al final, una vez remodelado, pues se quedaría como un único local. Como decimos, queremos acá ahora recuperar el pendor de la antaña y convertirlo en vanguardia, en este caso, de servicios sociales. Este proyecto en el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo con diversos técnicos, buscará apoyo económico de diferentes fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, que ya están interesándose por este tipo de proyectos. De este modo, conseguiremos realizar, reutilizar la actual estación de autobuses, mejorar los servicios sociales actuales que hay en la ciudad y, por ello, el bienestar de sus ciudadanos. Y por último, abanderar un proyecto vanguardista en materia de servicios sociales. Pues como hemos dicho siempre, nosotros queremos y que ahora sea un referente. Mientras habilita este espacio, que el proyecto de talleres de apoyo psicosocial y de estimulación cognitiva, que ahora la explicas, Rebeca, se podría ya implementar en el actual Centro Joven, que es un lugar que a todos es sabido, pues está muy infrautilizado en nuestra ciudad. En definitiva, en el Partido Rijano sabemos de lo importante que es tener unos servicios sociales sólidos, pues son uno de los grandes retos que plantea nuestra sociedad para este siglo. Dependencia, apoyo a personas mayores, familias sin riesgo de expresión social. Y nosotros nos lo tomamos en serie y, además, innovamos en atención de estas necesidades. Ahora, como digo, desde el paso a Rebeca, que forma parte del grupo de trabajo de servicios sociales del Partido Rijano de Calabria, que va a profundizar un poquito más sobre este proyecto y un poquito más técnico. Sí, como primera iniciativa de desarrollo de nuestro nuevo centro, implementamos un proyecto de atención a personas mayores. Así, en un primer momento nos encontraremos con personas que, con dependencias tanto físicas como psicológicas, con familiares dependientes o en situación de riesgo o soledad, se encuentran perdidos y no saben dónde acudir. Es aquí donde entrarían en acción los servicios sociales con servicio de información y apoyo. Actualmente, nos encontramos en Calabria con sólo dos trabajadores sociales para toda la ciudad, lo cual es insuficiente, por lo que habría que ampliar este número y con ello la red de atención. Por otro lado, se ha venido comprobando cómo los familiares de enfermos de Alzheimer o de cualquier otra demencia se encuentran con una falta de información y, sobre todo, de apoyo ante la nueva situación en la que se encuentran cuando alguno de sus familiares es diagnosticado de estas demencias. Una nueva situación que resulta muy estresante y exigente para el cuidador, que muchas veces tiene que compatibilizar el trabajo con los cuidados y que resulta muy demandante desde el punto de vista emocional y no se ajusta a horarios. Ante esta dura novedad, se le une la falta de información que reciben, tanto afectados como familiares, sobre la enfermedad, así como cómo atender a estos últimos y cómo establecer unas pautas de comportamiento que también protejan al cuidador del desgaste anímico y emocional que supone. Aquí estaría la innovación que desde el equipo técnico del Partido Rojano proponemos, ofrecer talleres en los que regularmente las familias, mediante grupos de apoyo coordinados por servicios sociales y psicología, reciban información y pautas de actuación que les ayuden a hacer frente ante la nueva situación, así como disponer de lugares de reunión tanto para los afectados como para sus familias. En resumen, dotar a la ciudad de apoyo real, medible y que genera una mayor calidad en nuestros mayores dependientes con demencia y en los familiares, que son auténticos luchadores que muchas veces no saben cómo actuar ante tan difícil situación. Tenemos conocimiento de que en otros municipios están empezando iniciativas parecidas y que incluso en Logroño ya existen centros privados en los que se ofertan dichos servicios. Pero aquí, sin embargo, no hay nada. Queremos cambiar eso, acercar más y mejor los servicios sociales a todos los ciudadanos y no solo a aquellos colectivos que lo venían solicitando. Queremos que Calabora se convierta en una ciudad de referencia en materia de servicios sociales. Los talleres serían periódicos en los afectados que expondrían de tiempo para trabajar sus capacidades cognitivas, así como los familiares dispondrían de tiempo para su ocio y descanso. Y además los trabajadores sociales estarían dispuestos a resolver todas las consultas que se les pudieran plantear. Por fin, los profesionales de servicios sociales tendrían una función realmente social para todos. Debemos tener en cuenta que el Alzheimer, por poner un ejemplo, es una enfermedad neurodegenerativa de larga evolución de años que ya afecta, según nuestros estudios y, tras consultar con profesionales implicados, que afecta a más de 200 familias de la zona. Esto debería implicar un apoyo psicológico y multidisciplinar desde el momento del diagnóstico, que a día de hoy no existe. El proyecto de terapia psicológica, tanto individual como grupal, pretende cubrir las necesidades que existan actualmente en nuestra ciudad con posibilidad de acoger a personas interesadas de municipios conectantes. Mediante técnicas de entrevista, el profesional tratará de establecer cuáles son las necesidades tanto de los enfermos como de sus familias y atender, en la medida de lo posible, sus demandas. Gracias a la existencia de pruebas de valoración psicométricas estandarizadas, se podrá valorar además el nivel de sobrecarga, ansiedad y estrés que sufren los familiares y así diseñar y orientar las medidas que la situación familiar y el profesional exijan. Se trataría, por tanto, de establecer grupos de apoyo a formillantes de pericidad semanal, charlas informativas de carácter público, talleres de estimulación cognitiva para los afectados y, en definitiva, habilitar un espacio reformado con personal cualificado para facilitar información y acceso a todos los servicios municipales. Nuestra idea es que este proyecto se pueda ir ampliando progresivamente a otro tipo de enfermedades de mayor prevalencia cada vez, como niños con autismo, trastornos por cifra, tensión y hiperactividad. Como decimos, queremos que Calahorra sea un referente y vanguardia en la solución a los problemas de este nuevo siglo y, en definitiva, dar la mejor calidad de vida a los ciudadanos. Sí, y como bien ha explicado, el proyecto que tenemos, al no saber exactamente cuándo se va a proceder a la construcción de las nuevas demandas de autobuses, no disponer de ese local que queremos remodelar, sí que queremos implementar ya y ampliar los servicios sociales a día de hoy en Calahorra y implementar estos talleres, como he dicho, en el Centro Joven, que es un lugar de Calahorra que está muy infotilizado y que tiene suficiente espacio para acogerlo. Listo. 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 Gracias por ver el video.